La presentación es mediante Agustín Antes era Radagás Radagás, sí o sí, era el mago Radagás Antes era el mago Radagás Ahora sí, de a poquito sacando el Radagás Dejando un pedacito Es Agustín, soy radar y estarán Bueno, un poco la propuesta de este show era mostrar más al Agustín Y menos al Radagás del personaje Y bueno, ahí estamos Hoy en día las redes han ayudado a que vos explotes Pero fuiste, sos y serás Una persona que ha luchado de pibe Mago, artista, músico Escupidor de fuego Escupidor de fuego Digo, ¿qué se siente? ¿Cómo nos llevas? Alegría, gratitud Buena onda, buena energía Todas cosas buenas se sienten No soy este de Me vine con la guitarra al hombro sufriendo Porque la verdad Soy un bendecido No soy creyente pero soy un bendecido de la vida De siempre vivir lo que me gusta De que siempre me vaya bien De viajar un montón Con mi comedia, con mi magia Entonces no puedo decir que la pasé mal Pero que laburé como un loco y laburo como un loco Sí, eso sí Ahora, el laburo igual a placer absoluto En tu vida, ¿eh? Sí, obvio Hace 12 años que irme de gira Me cuesta más Porque nació mi hija Entonces me cuesta Extraño A veces sí Me pasaba Yo empecé a trabajar muy pendejo Entonces Mis amigos estaban en el boliche Y yo estaba en un casamiento En una fiesta de 15 En una fiesta de una empresa Vos lo sabés muy bien Que no Eventeros viejos Que hay que ir y darle y darle Y encontrarse con No sabés qué Claro Y ser mucho menos importante Que un arrollado de pollo Total, total Preparás muchísimo menos Me pasaba eso Salía la torta en una exquisita Y yo Pero acabo de hacer volar a un jubilado ¿Por qué no aplauden más? Esto Dentro de esta sección Dentro del ser argentino Es lindo para mí esto De poder Volar con Lo que tiene que ver la familia En el trabajo de uno Digo Pero esto De ser argentino Agradecés a tus padres Sí Obvio Sí, sí, obvio Hubo un eh No, no Un sí grande Fue como obvio Sin el visto bueno Sin el acompañamiento Sin el Dale loco que vos podés Dale Sí, 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 sí De mis viejos No, no Es muy difícil Los que te crían Te ponen una traba Diciéndote No, no Mejor mirá Estudiá esto Que va a ser Es más seguro El sueldo fijo La cosa del trabajo Y demás Es muy jodido Dedicarse a algo Yo a los 12 años Le dije a mi vieja Yo voy a vivir de la magia Punto, se acabó No voy a hacer otra cosa ¿Cómo? Voy a ser mago Y voy a trabajar Y voy a comer de la magia Y nada Y me dijo No tengo dudas Bien, te acompañaron No tengo dudas Que va a pasar Cuando yo tenía 16 años Pasé por la puerta De Gran Rex Con mi viejo Yo todavía no vivía En Buenos Aires Y le dije Un día yo voy a venir acá Y voy a llenar este teatro Te lo aseguro Y mi viejo No es que hizo Sí, qué lindo Los sueños de mi hijo No, me dijo No tengo dudas Agustín O sea, como Yo lo dije como Un sueño De un pendejo Irreal completamente Y mi viejo fue como No, no tengo dudas Va a pasar Basta Es la canción Es la que se me ha interesado No hay que disfrutarla Sé que sos una persona Muy cariñoso con tu hija Por lo menos Se ve muchísimo Más allá de las redes No, no, no Se ve realmente Arriba el escenario Bajo el escenario Y creo que eso también está bueno Y eso hace a uno como persona Cariño absoluto Y encima Trabajás también un poco Con esa historia Sí En este show Cuento mucho Yo fui papá muy joven Muy muy joven A los 21 años Me enteré que iba a ser papá A los 22 fui papá Y Y Bianca vino Y me pegó una cachetada De luz Y amor En la cara A los 22 años Wow Yo era muy pendejo Y Y nada Y me dio fuerza Mucha más fuerza De la que tenía Alegría Más alegría De la que tenía Esa cosa que dicen Que los hijos vienen Con un pan abajo de brazo Es real No por una cuestión esotérica Sino porque te vienen Y te enchufan de energía Como dale loco Ahora ya no sos Lo más importante de tu vida Ahora soy yo Tu hijo Entonces sí, obvio Y qué bueno que lo puedas tomar así Voy a volver a lo de A lo de ser argentino ¿Qué tan argentino te sentís? Re contra argentino Re Orgullosísimo De ser argentino Has viajado por el mundo Un montazo por suerte Has estado trabajando también En distintos lugares ¿Cómo nos ves A los argentinos Cuando uno recorta? Diego Colombia, Venezuela Argentina A diferencia de lo que creemos Nos quieren más De lo que nosotros creemos Que nos quieren Y nos respetan más De lo que nosotros creemos Que nos respetan Pero a su vez Tenemos esta dicotomía Y esta Cosa bipolar De Creernos mejores Que los demás Pero en definitiva Cuando estamos afuera Te dicen Ah, pero al final Nosotros tan mierda Como pensábamos Y pero Entonces hay como Una cosa Muy de De la psiquis argentina Que por eso estamos Como estamos Me parece Pero Pero nos quieren más De lo que nosotros creemos Y eso está buenísimo Bien ¿Qué tanto Digamos Influye para vos El Estados Unidos El Disney En tu vida Y qué tanto Tiene de realidad Eso? Yo no soy fanático De nada De nada Ni del fútbol Ni de las tortugas Ninja que las tengo Tatuadas Ni de Disney Con Disney Tengo una cosa Del mundo mágico Y el mundo de juego Yo soy fan de jugar Eso sí Me gusta mucho jugar Jugar de verdad No es que estoy en mi casa Con los piluquis O con un Rambo No, no Me gusta el momento De De diversión Jugando De diversión De actuar Con Bianca Se juega mucho Con mi novia El famoso video De la playa Hay agua mineral Spray y coca Eso salió De un juego cotidiano De todos los días Che mi amor Hay algo para tomar Sí Hay agua mineral Spray y coca Y un día decidimos Solo un video Ese tipo de juego ¿Hay nervios arriba del escenario? Arriba no El momento previo Hay un segundo Antes de salir de escena Que me pasa siempre lo mismo Que se me pone la cabeza en blanco Y este es un show Que tiene mucho guión Y hay que respetar Todo ese guión Porque somos Estoy yo Es un espectáculo Un impersonal Pero hay una banda en vivo Que responde a lo que yo estoy diciendo Y hay una puesta de luces Que tiene más de 300 puestas En el mismo show Que tengo que reaccionar Tengo que respetar lo que digo Para que el iluminador sepa Que botón apretar Para el momento O sea Entonces Tengo que respetar mucho Pero tengo Un segundo Unos segundos De mucho nervio Donde se me apaga la tele Y confío en que me pasa siempre Y que cuando empiezo Digo buenas noches Arranca Qué lindo Y arranca muy bien Y algo que sorprende Rotundamente A mí me gusta Tiene que ver con la música en vivo Sí señor Y que tiene que ver con tu vida Sí ¿De pibe Eras soñador musical? Sí Yo tocaba la batería En una banda de jazz Cuando tenía 6 años Ah Ah pero pará Mirá el título Que te acabo de tirar El título Tocaban una banda de jazz En Brooklyn A los 6 años Con una lata de arveja No no Tocaban una banda de jazz Una cosa muy curiosa En Bahía Blanca Había un viejo bohemio hermoso Llamaba Tito Piqué Que le enseñaba jazz a nenes Y formaba grupos De niños que tocaban jazz Yo tocaba en la Baby Jazz Band Era el baterista Y era el presentador De esta banda Y tocábamos en festivales Por todo el país Y bla 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 Una cosa muy rara Muy loca Y en mi casa Siempre hubo mucha música Mi viejo escuchó siempre mucha música Mi vieja también Entonces había mucha música La música estaba muy presente ¿Música nacional? De todo ¿Por dónde te llevarías? De todo Si tengo que elegir una música Que represente mi vida Y de tal Steve Wonder Ah Steve Wonder O sea no sería nacional Sería ya Escucho mucha música nacional Y escuché mucho Pero Steve Wonder Creo que es el que ha musicalizado mi vida Y lo seguirá haciendo Rada por último Y agradecerte por supuesto Por una buena onda Gracias a ti Sos una gran persona Traspasás rotundamente La pantalla Yo creo que eso No cualquiera lo tiene Mirá bueno Gracias Y algo muy lindo es Que elegís lo tuyo Y vivís el hoy Corregime Completamente No estoy pensando En todo lo que va a venir Si no estoy pensando En lo que está ahora Ni lo que va a venir Dentro de muy poquito Pero no estoy como Perdiendo tiempo En decir No porque el año que viene Voy a estar O sea como Hasta febrero Ya hay todo lo que va a pasar Sé de algunos proyectos Que pueden suceder Pero mi energía está puesta acá Gracias Gracias Rada Impresionante señores y señores Para Ser Argentino Besos para todos Rada Gracias